BA, hijos de lo antestédico, de las hombres, nuestro propio estilo nos canibalizó, hacia la mediocridad, hacia los animáticos, pero no lo podrán negar nunca, que Barcelona es nuestra. Yo nunca vendo barato, quiere pillarme track, cada día me saco más temprano, asomao al aparato, tengo todo programado, hacer doble, triple antes de terminar ahogao, tengo todo contado, la pasta al contado, tú lo tienes regalao, a mí ya no me bajan loco, estoy muy pasao, con mi hermana al otro lado, 3M no piquini, estoy por tu barrio de freaky freaky, no se pueden hacer negocios con un yonki, eso lo sabe hasta el más flojo. Luces de colores, azul capri, las calles aún huelen a mí, sigo a la carrera, te te pulchi, money freak, equus lag, siempre a la hora como flavor flag, calles oscuras, BA, super luna, otra noche sin duda, hoy es su colega, yo no hago factura, estoy muy metido en la aventura, pipi. 3M, es gulag, para mis cabrones que si son de verdad, les digo que los quiero sin necesidad de drags, cualquiera de los míos son tu papá. Lo mantengo puro, nada lo puede cambiar, crecimos escuchando al orce, bang, bang, yo claro que lo sé, pero no spoiler, no sé dónde fue, inshallah, sé que va a volver, porque a través de un cristal no te quiero ver. All for the fam, all for the partner, BCN, welcome to hell, ayer en Pericao le lloraba que quiere volver, autodestrucción como siempre. Le foquen al deporte, caerse y volví a caer, en ese punto en el que solo te entiendes con tres, resaca antes del viernes, llegar a fin de mes. Hoy me junto con Barcelona, the death, the realness, sin camiseta, por calleta, yes, firmes, cold bars is my shitness, niño, no sabes, no vines. Apacigua el dolor, asume la prueba, fija el punto, tira la piedra, volvieron lo puro puto que esperas, ponte la capucha, tuyo, hands up. Apacigua el dolor, asume la prueba, fija el punto, tira la piedra, volvieron lo puro puto que esperas, ponte la capucha, tuyo, hands up. No, no digga ni, no me entengo puro no, con mi hermana al otro lado, tu lo tienes. No digga ni, para mis cabrones que si son de verdad, 3, 3, 3M, XSLAB. No, no digga ni, no me entengo puro no, con mi hermana al otro lado, tu lo tienes. No digga ni, para mis cabrones que si son de verdad, but I'm gonna make you cry.